El proyecto de la remodelación de pan y comida en la central de Abastos consiste en remodelar y modernizar una área tan importante como es esta zona de comedores en el mercado de Abastos. Es una superficie de 12 mil metros cuadrados y que va a tener beneficios a todos los comerciantes. No tiene ningún costo para los comerciantes, es una inversión federal y que se está haciendo en coordinación con el municipio de Oaxaca de Juárez. El objetivo principal del proyecto es que los comerciantes puedan tener condiciones dignas para vender y comercializar sus productos. En este lugar encontramos giros de comida, de pan, giros varios que van a ser muestra de la gastronomía al turismo de nuestro estado. La etapa en la que se encuentra el proyecto es la etapa de cimentación. Aquí están la empresa constructora Isla Sedatu generando la etapa más importante que es la cimentación de esta superficie de 12 mil metros cuadrados. Tenemos un monto de inversión del gobierno federal de 218 millones de pesos. Es una inversión histórica para el mercado de Abastos y que va a comprender esta modernización total de esta área. Se contempla que la construcción tenga ya los últimos detalles de entrega para diciembre del año 2023. Sin duda alguna el apoyo de los comerciantes, de los locatarios, de las organizaciones y de los dirigentes del mercado de Abastos ha sido fundamental para el desarrollo de esta obra. En coordinación con el municipio de Oaxaca de Juárez ellos han hecho posible esta inversión histórica y que el día de mañana será una realidad en beneficio para toda la ciudadanía de Oaxaca de Juárez y sobre todo para el mercado de Abastos. Oaxaca de Juárez. Por una ciudad educadora. 2022-2024. Oaxaca de Juárez.atматro.cem. Gracias.